El Ayuntamiento de Azuqueca ha organizado una despedida especial del año para los más pequeños, con unas campanadas infantiles en la Plaza de la Constitución. Se celebrarán el último día, el 31 de diciembre, a las 12 del mediodía y estarán amenizadas con música, animación y uvas gominola. El buzón real para la recogida de las cartas de los más pequeños de Azuqueca a sus majestades de oriente ya está instalado en la Casa de la Cultura. Permanecerá allí hasta el próximo 4 de enero y entre las cartas depositadas se sortearán los regalos en la fiesta del Polideportivo de la Paz que se celebrará al término de la cabalgata del 5 de enero. Solo se admite una carta por niño o niña y no mayores de tamaño a 5, 14,8 por 21 centímetros. También este miércoles se han puesto a la venta en los cajeros Ciudadanos los vales para la chocolatada con churros que se celebrará el día 5 de enero desde las 17 horas en la Plaza del Polideportivo de la Paz. Los vales tienen el precio de un euro y se podrán adquirir en los cajeros Ciudadanos hasta el próximo día 4. Continúan además estos días las actividades de la Plaza Navideña y de la Pista de Hielo en la que ya han patinado más de 4.000 personas. Está abierta de lunes a jueves de 9.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas. Los viernes de 9.30 a 14.30 y de 16.30 a 23 horas. Y los sábados, domingos y festivos de 11 a 23 horas ininterrumpidamente exceptuando los días 24 y 31 de diciembre que se abrirá de 11 a 14 horas. Y los lunes 25 de diciembre y 1 de enero de 12 a 22 horas. Gracias.